¿Se acuerdan que hace algunos días les comenté de que uno tenía que empezar a buscar inspiración muchas veces en lo cotidiano como para poder reencantarse con su creatividad? Me di cuenta que hay algo muy cotidiano para mí, pero que no he compartido mucho en el canal, que es eso que está allá abajo. Esto es una máquina de café. Uno acá tiene diferentes cápsulas, descafeinadas, más fuertes, más suaves, con arábomas, etc. Lo cual te permite tener un café de buena calidad, rápidamente, con una de estas cápsulas la metes en esta máquina y acá sale la magia del café. Y sin las complicaciones de los filtros y esas cosas que pueden hacer mucho más complicada la experiencia. El café no solamente es rico, sino que también abre conversaciones. Uno se junta con sus amigos para tomar café. Y cuando tomas café comienzas a hablar de un tema, te elaboras, pero siempre en la duración del café. Por lo tanto, tiene que ser corto. Y pensando en eso, cómo eso podría inspirar mis videos, quise hacer una sección en la cual hablemos de un tema, de ojalá uno o dos temas a mucho dar, y que sea corto. Y que por ende, cae mucho en el sentido de lo que quería hacer con el canal. Así que ahora, vamos a hacer por primera vez la sección Un café con Seba C. ¡Vamos con la intro! No hay nada como el aroma de un buen café para comenzar esta nueva sección de Un café con Seba C. Hoy día, en el café del día de hoy, hablaremos de la nueva actualización de Pokémon GO, la 0.111.3. La cual nos trae un par de sorpresas. La primera tiene que ver con los Pokémon Suertudos o Lucky Pokémon. No se sabe aún mucho de estos Lucky Pokémon, pero lo que sí sabe es que tienen un fondo personalizado y que además tienen un 50% de reducción en el requerimiento de Stardust, o de polvo estelar. Es decir, si normalmente ese Pokémon te pide 3000 para ser subido de nivel, ahora te debería pedir 1500. Y esto haría entonces más fácil que ese Pokémon pueda ser potenciado sin mayor costo. O a la mitad de precio, mejor dicho. A la mitad de los polvos estelares que un Pokémon normalmente requeriría. No se sabe si tú puedes convertir un Pokémon existente a un Pokémon Suertudo, o si se hizo una condición temporal, o si se lo capturaste y queda así. Eso no se sabe aún. Parece, pareciera, de que va a ser cuando tú lo captures. Así como el tema del Chain, que se queda para siempre. Hay que esperar un poco para saber más de esto. También se hicieron cambios en cómo se visualizan las incursiones. Primero, si es que hay más de 6, se van a mostrar una lista que vas a poder hacer scroll para poder explorarlas completas. Así que ya no estás limitado a que hayan solamente, si por ejemplo hay 10 incursiones cerca, vas a poder revisar cuáles son esas 10, y no las 6 que se permitían hasta ahora. Además, también te va a aparecer cuánto tiempo le queda a la incursión. Que es increíble que recién coloquen esa característica. Porque antes uno tenía que explorar el mapa buscando dónde estaba el cronómetro, y que no estuviera tapado, y que se pudiera ver suficientemente bien, para poder encontrar cuánto tiempo le quedaba a la incursión. Y eso, y eso ahora se va a poder desde el panel de las incursiones. También se hicieron cambios en las opciones de amistad, así que ahora podrás colocarle primero nombre a las personas, un nickname, un apodo. Entonces, por ejemplo, si esa persona no la conoces por su apodo del juego, tú podrás sobreescribir su apodo para tener un orden que sea más útil para ti. También vas a poder ordenar tu lista de amigos. Vas a poder ordenarlas por apodo, por el nombre del jugador, por el nivel de amistad, y porque si estáis pendiente o no, mandarle un regalo. Lo cual va a ser mucho más útil para poder, ojalá, poder mandarle regalos a todos sus amigos. Además, en línea con eso de los regalos, ahora dar un regalo te va a dar experiencia. Así es. Ahora, como pueden ver en el video que hay ahora en pantalla, esta persona está enviando un regalo y una vez que termina de enviar el regalo, el juego le reporta que ya tiene 200 de experiencia más. También vas a poder recibir polvo estelar de los regalos que mandan tus amigos y vas a poder ver de dónde viene el regalo. Así que, ojo, porque ahora va a aparecer desde equipo de preparadas, se está mandando con un link hasta poder revisarla en el mapa del juego. Puede traer algunos problemas de privacidad. ¿A qué me refiero con esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un amigo que lo conocí porque, no sé, en una ride, etcétera, simplemente es una amistad no tan de años o algo por el estilo, y tú no le quieres revelar tu ubicación donde vives, al enviarle regalos cotidianamente, va a estar diciendo en qué lugares frecuentas. Así que, ojo, si a la persona tú no le quieres revelar tu información de dónde estás viviendo, trata de no ser amigo con él o enviarle regalos de lugares donde no estés generalmente. Como pueden ver, ya queda un poquito café. Así que ya estamos entrando en la última parte de este video y es la sorpresa de las vallas. Ustedes saben que claramente están estas tres vallas, estas cuatro vallas, la dorada, las raspberry, la de piña y la que parece un plátano. Guillermo Aguardo es el nombre. Bueno, se acaba de descubrir en los archivos del juego que hay una valla de piña, pero plateada. No se sabe qué es lo que hace, obviamente empezaron las especulaciones, con que podría ser que te dé por tres o por cuatro de caramelos, eso no se sabe aún, porque no se ha encontrado cuál es la programación que tiene en el juego, pero está. Así que, bueno, vamos a tener que esperar un rato para poder saber más de eso. Y eso fue todo en el café de esta semana. Espero que les haya gustado este nuevo formato. Voy a tratar de ocuparlo no solamente para Pokémon GO, sino para otras cosas que quiera compartir brevemente con ustedes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!